Acabamos de cerrar el primer periodo de vacunación antiastosa y antibrucélica de este año correspondiente a Hacienda General, a terneros y hasta los animales más adultos que se tienen en el establecimiento. Teníamos previsto alcanzar el 100% de los animales registrados en nuestro distrito y lo logramos, gracias a Dios, a pesar de las dificultades que tuvimos por culpa de la inclemencia del tiempo. Bueno, y en ese sentido, ahora ya se avecina la segunda etapa, ¿verdad? Es así, estamos preparándonos ahora para empezar el segundo periodo de vacunación que correspondería a los animales menores, terneros y desmamantes, tanto machos como hembras y también la vacunación antibrucélica para las hembras. Exacto, y todo esto con el acompañamiento de Fundasa tenemos, ¿verdad? Es así, Fundasa son nuestros brazos ejecutores que están permanentemente en contacto con nosotros y ayudándonos de modo a que podamos llegar a todos los establecimientos registrados en nuestro distrito. ¿Se pudo llegar a todos en esta primera etapa atendiendo a la gran inclemencia del tiempo que se tuvo? Tuvimos que prorrogar el periodo de vacunación pasado por justamente el tema del tiempo, ¿verdad? Se hizo pasar 15 días más de modo a poder cubrir todos los establecimientos. Se nos habían quedado tres colonias indígenas que teníamos problemas de camino para llegar ahí, pero gracias a Dios ahora esta semana que tuvimos, pudimos lograr y alcanzamos el objetivo de 100% de vacunación de los animales registrados en nuestro distrito. Bueno, entonces, que sea la inclemencia, ¿se ha llegado al objetivo entonces? Es así y tenemos previsto ya ahora preparar ya las personas o los funcionarios que estarían trabajando directamente con la Comisión de Salud, que serían los vacunadores y certificadores, teniendo en cuenta de que a partir de este año la Comisión de Salud está implementando un nuevo sistema de trabajo de vacunación para los establecimientos registrados con propietarios animales menores de 100 cabezas, que son el sistema en brigada. Prácticamente se empieza a trabajar en una colonia y eso, hasta que no se termine de vacunar los animales que están registrados en esa colonia, los vacunadores no salen de ese lugar. Una vez que terminan esa localidad, pasan a otra localidad y es el sistema hoy utilizado para llegar a todos los propietarios que tienen animales acá. A modo de comentario, el doctor, brucellosis y esta fiebre aftosa no es exclusivo de bovino, otras especies también pueden tenerlo, ¿no? Es así, aftosa, todos los animales bioongulados tienen peso y andidas, ¿verdad? Son posibles, afectados a esta enfermedad. Y la brucellosis, como sabemos, es una enfermedad zoonótica que inclusive a nosotros los humanos no nos puede afectar, ¿verdad? Por eso la importancia de eso y la obligatoriedad por parte de los productores. Tenemos una ley que habla ya de eso, que es obligatoria la vacunación, tanto de aftosa, como siempre se ha hecho, ahora de brucellosis y estamos exigiendo eso.